Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, de hecho. Déjamelo en los comentarios. Quería decirte que estos últimos 20 minutos simplemente van a ser un extracto del directo que acaba de terminar seguramente ahora. Así que, bueno, ¿qué te voy a decir? No te pierdas el de mañana. Abajo en la descripción tienes la plataforma morada y el resto de redes sociales. Por supuesto, dale un me gusta, comenta, haz lo que quieras para que este nuestro canal aumente sin parar. Muchas gracias y... ¡Dentro vídeo! Sí, mientras que vea a la gente trabajar. Míralo. Pero se nos va cascando. Que sí, que sí, pero mientras que trabaja la gente. Ahí está. Y ahora, después de estar todo el día cascándosela, se va a dormir. A ver, no se cansa, ¿vale? No, no se canso. Es que ya... Ahora se la va a cascar, pero en su casa. Claro. Sí, bueno. ¿Qué pasa? ¿Por qué le te da uno? ¿Se oí que la trompeas o yo? Ya. No, 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 no Por favor ¿Por qué, tío? Terminen de a chambear Les pido poco Vale, a ver Una vez que tenga Patatas asadas Vale Necesitaría Esta gente También le gustan Las pipas de girasol Vale Así que ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres picar? ¿Eh? Está bueno, ¿eh? Recuerdo el chiste de Quieres picar. ¿Quieres picar? ¿Llegamos al chiste? Eh... un momento. Son el tech. La terraza. Eh... No me sé el chiste, creo. ¿Quieres picar? Vale, ya. Es así, ¿no? Todo el rato. ¿Quieres picar? ¿Quieres picar? ¿Quieres picar? ¿Quieres picar? Sí. ¿Tú compras de esto? ¿Cómo lo sabía? Se puse en moda cuando yo era pequeña, ¿está lo digo? Mis padres no llegan de colgados, pero... No, no. No, no. ¿Quieres picar? ¿Quieres picar? ¿Quieres picar? ¿Quieres picar? Ya solo por joder. No, no. No, no, no. No, no. No, sí, sí. Sí. El abuelo es muy aparente. Sí. No, no. No, no. No, no. Voy a quitar todo esto. No llega a quitar todo eso. Voy a quitar todo esto. Voy a quitar todo esto. No llego. 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 Por ahora no ha muerto nadie Tienen que aguantar 3 días completos 4 horas después geode El día siguiente habloración A ver, ya enfermedad Centro del Tú puedes aguantar bastante tiempo sin comer, no sin beber, pero sí sin comer. Esa conversación a lo mejor la están teniendo aquí, la verdad. Diciendo, a ver, ¿quién es el más viejo de todos? Es que claro, no, no, no van a aguantar. Ha muerto ya el primero. Es que, en cuanto termine la sequía... Luego tienen que sobrevivir hasta que... Hasta que... ¿Eh? Claro. Por ahora ha muerto uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Quedan once vivos. Diez, nueve, ocho, siete, seis. Cinco, cuatro, tres, uno, cero. Bueno. Pues nada. Pues aquí estamos. Todos muertos. Pero una vez que se han muerto ya todos, ya no puedes hacer nada, ¿no? Para recuperarlo, creo. ¿Hace 20 minutos? 30. ¿Hace 30 minutos? Hace media hora, como íbamos. Igual que ahora, ¿no? ¿En la mierda? A ver, creo que no cambiaste muchas cosas, pero creo que no hay. No sé, media hora es mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Pero creo que todo este rato has estado mirando si cambiaste las ruedas y las patatas. No, vale. Aquí es cuando... En mitad de una sequía, vale. Pues mira, voy a aprovechar esta sequía. Para hacer esto. Dale. Dale. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?